Hola Javier, será un día histórico porque Trudeau, Biden y López Obrador ni se conocen y porque esta reunión de la Cumbre de Líderes de América del Norte, Javier, no se realiza desde 2016 porque estos mandatarios se rigen comercialmente por el T-MEC, pero fue un acuerdo que algunos ni estaban cuando se firmó. Por eso es importante la reunión. Esta noche el presidente López Obrador, como bien lo mencionas, ya descansa en la residencia de la Embajada de México en la Unión Americana, aunque antes de que descansara el presidente López Obrador alcanzó a reunirse con el canciller Marcelo Ebrard para afinar los detalles. López Obrador estuvo también, fue recibido por sus simpatizantes en esta residencia que está a 25 minutos de la Casa Blanca y eso es lo que hará más o menos mañana el presidente López Obrador para poder llegar a estas reuniones. Las primeras reuniones, Javier, van a arrancar a las 10 de la mañana, aunque antes de que López Obrador, de que el presidente López Obrador se reuniera con su canciller, Marcelo Ebrard dio las impresiones y de lo que se espera mañana. Gracias a todos, muchas gracias. Nuestra perspectiva es que vamos a tener resultados positivos. Tenemos una visión optimista de esta reunión. A las 10 de la mañana en el Instituto Cultural Mexicano arrancará la primera reunión, es con Justin Trudeau. López Obrador se va a ver con Trudeau, con el premier canadiense. El tema será analizar el alcance y el respeto a los pueblos indígenas, también los temas que tienen que ver con pobreza. Inmediatamente después de esa reunión, el presidente López Obrador abordará una camioneta, estará custodiado por el servicio secreto de la Unión Americana para llegar a la Casa Blanca, por ahí de las 12 del mediodía Tiempo de México. Será recibido por la vicepresidenta Kamala Harris y a las 2 de la tarde arrancará la reunión con Joe Biden. ¿Qué habrá en esa reunión con Joe Biden? De acuerdo a la prensa norteamericana, el tema que se va a empujar será el de los altos flujos indocumentados que llegan por la frontera sur de México y que buscan llegar hasta la Unión Americana. El tema de vacunas se perfila, que hay un ofrecimiento para apoyar a México con más vacunas anti-COVID-19. Después de esa reunión, para las 16 horas, los presidentes estarán reunidos. Biden, Trudeau, López Obrador estarán reunidos. A esta reunión hablarán del T-MEC, de la revisión comercial de este acuerdo que rige las relaciones comerciales México-Estados Unidos y Canadá. Y justo después de esto, Javier, también te quiero platicar que el canciller Marcelo Ebrard habló de los temas que se van a tocar. El tema energético como tal no está metido. Vamos a escuchar. No está planteado mañana, pero no sé si surge. Tampoco está planteado como un tema importante, pero puede ser que lo planteen. Ahí está lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Y para que quede más claro, de acuerdo a lo dicho por el canciller, el tema de la reforma energética que empodera a la CFE no será el tema clave de la agenda ni el tema de Cuba, Javier. El tema de Cuba, ¿por qué? Porque la prensa norteamericana ha dicho que Joe Biden pedirá a México y Cuba que repruebe, que se censuren las movilizaciones en la isla cubana. Por lo pronto dicen que esos temas no estarán en la agenda. Desde luego que estamos listos y todos los detalles, Javier, mañana en Hechos AM y también las noticias en desarrollo serán en Hechos Meridiano con la reunión de López Obrador. Joe Biden. Seguramente vamos a tener la crónica completa y desde luego, Irving, con esa concentración admirable que tienes en situaciones en transmisiones en viva como este, aquí este compadre un poquito jalado, seguramente pues se acercó ahí en medio de las celebraciones. Están saliendo de una fiesta, Javier. Ah, es un baile. Ah, bueno. Están saliendo de una fiesta. Bueno, pues paciencia, venía muy contento. Pero lo importante es que está por desarrollarse esta cumbre. Sí o sí importante, desde luego será el primer encuentro que tenga el presidente, además con el primer ministro de Canadá. Una relación que estaba por lo menos tibia, por lo menos fría y desde luego la muy importante relación con Estados Unidos. Hay que recordar que México es el socio comercial número uno de la economía más poderosa del mundo. De ahí, desde luego, la importancia y todos los detalles que nos tendrá Irving Pineda mañana en este espacio. Abrígate bien, Irving. La temperatura seguramente, la sensación térmica bajo cero, ¿eh? Sí, sí, sí. Fríísimo. Mucho frío. Gracias, Irving. Es nuestro compañero Irving Pineda. Y sí, son las transmisiones en vivo, a pie de calle, desde luego, con este tipo de incidentes que afortunadamente, bueno, pues nada, no pasa a mayores. Esto nos habla también del espíritu que se vive también allá en Washington.